La Seguridad 12 La Seguridad no se vende La Seguridad no se vende Sí, buenos días compañeros Hoy estamos convocando, hemos convocado esta conferencia de prensa para dar por finalizada, concluir la jornada que se tuvo a partir del 1 de abril conmemorando el día 28 de abril como el día de los trabajadores lisiados y caídos en los centros de trabajo que este año la OIT tenía como tema la prevención de las enfermedades profesionales consideramos acertada esta decisión de que tuviera este título toda vez que las enfermedades profesionales en los diferentes centros de trabajo no solamente el sector construcción está deteriorando la vida de muchos trabajadores que sufren problemas en el sistema mucosquelético problemas en la columna, problemas cardiovasculares problemas en los pulmones, problemas en la visión, en la audición y todo esto por las condiciones inseguras de trabajo que se tienen y consideramos que es un tema que tiene que ser visto por el sector empresarial el sector gubernamental, porque no solamente el obrero está perdiendo la vida por accidentes fatales, que este año ya en el cuarto mes lo cerramos con 10 obreros fallecidos es preocupante en los últimos 14 años van 258 obreros fallecidos en los centros de trabajo y creemos que debe de exigirse al sector empresarial que aplique el reglamento de salud, higiene y seguridad al Iromi y el MIT que respete la ratificación del convenio 167 de la OIT de 1988 y todas las normas laborales establecidas aquí en Panamá ya que creemos que la vida de los trabajadores es fundamental, es de primer orden son pocas las empresas que hoy en día aplican a cabalidad con las normas establecidas y en este sentido nosotros queremos darle las gracias a la empresa esta, Ingeniería Lara por haber dado tiempo aquí en el proyecto Galápagos para que se haga esta conferencia y la actividad conmemorando el 28 de abril y que también la aprovechamos para hacerle hecho la felicitación a todos los trabajadores a nivel mundial, a los trabajadores de la industria de la construcción aglutinada en Sultra por ese primero de mayo este evento se programó aquí en este proyecto porque todos los años se viene haciendo acto en edificios, en hoteles, en oficinas refrigeradas y creemos que ya debemos salir a la luz pública, a la calle hacer una conmemoración del 28 de abril una conmemoración activa de masa con los trabajadores que son los principales protagonistas de este evento y por eso es que lo estamos haciendo así hay campañas como la que nuestra Internacional de la Construcción de la Madera ICM que está llamando una muerte, un paro, 25 kilos no más creemos que es importante nosotros también llamamos a que las empresas hagan uso de este eslogan de la OIT de prevención de las enfermedades profesionales muchos problemas de trabajadores con la columna vertebral problemas de la visión, la audición, los pulmones, el corazón y todo esto producto de las condiciones, los contaminantes químicos los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, físicos en fin, todo esto, esta gama de riesgos y de problemas se unifican que a la postre llevan al deterioro de la salud de los trabajadores y que finalmente en el peor de los casos lleva a la pérdida de una vida humana así que nosotros estamos llamando a ese primero de mayo hoy y queremos dar por clausurada el evento del 28 de abril como Día Internacional de los Trabajadores Lisiados y Caídos en los Centros de Trabajo Bueno, como lo mencioné anteriormente el Ministerio de Trabajo está sumamente comprometido con el tema de la seguridad y la salud en los trabajos principalmente hoy que es un día tan grande que es el día de todos los trabajadores y trabajadoras quiero exhortarlos a que se acerquen al Ministerio de Trabajo en caso de alguna queja, alguna duda nosotros estamos plenamente comprometidos en ayudarlos y a resolverles sus problemas la dirección de inspección siempre ha estado trabajando en las calles así que solamente queda recordarles ese punto y esa misión de nosotros que es de acercarnos a ustedes y principalmente en este proyecto donde existe un oficial de seguridad que es la joven Janet Corrales pueden acercarse a ella si tienen algún problema laboral se pueden acercar a la oficina o si no pueden llamar al Ministerio al 311 que es una línea caliente donde pueden exponer sus quejas y felicidades a todos y todas en este día tan especial Bueno, buenos días para terminar, felicitar a todos los trabajadores en el Día Internacional del Trabajador y reiterarle tanto a las autoridades del Ministerio de Trabajo como al Sindicato Suntrax el compromiso de esta empresa de continuar con toda la gestión de seguridad ocupacional en todas nuestras obras Muchas gracias, muchas felicidades a todos Muy buenos días compañeras y compañeros La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera a través de su oficina regional en Panamá impulsó el proyecto que ustedes conocen El trabajo sindicalizado es más seguro una muerte, un paro Se impulsa ese eslogan porque la Internacional siempre ha tenido dentro de sus objetivos la salud y la seguridad de los trabajadores Algunos autores que se manejan en el campo señalan que ir a trabajar es como ir a la guerra No se sabe si uno regresa a la casa y si uno regresa no se sabe en qué condiciones regresamos Eso no puede seguir pasando Por eso nosotros como Internacional de la Construcción y la Madera coadyuvamos conjuntamente con las instituciones con las organizaciones sindicales con las organizaciones empresariales vinculadas a la construcción la madera y la silvicultura a garantizar estas medidas para evitar enfermedades, accidentes de trabajo y muertes También exhortamos a los gobiernos y al sector empresarial a que cumplan con estas medidas para salvaguardar la salud y vida de los trabajadores Muchas gracias compañeros La seguridad no se vende La seguridad se defiende Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación Liberación, liberación